¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de Instagram, la red más juvenil y vamos a ver desde el punto de vista de marketing, cómo hacer marketing en Instagram. Aquí no vamos a hablar de usar Instagram como usuarios, sino que vamos a hablar estratégicamente cómo usar Instagram y los primeros pasos y cómo hay que entender esta red social que a veces se asemeja más a una red de mensajería directa o una red de mensajería que a una red social en sí. Instagram es una red que pertenece a Zuckerberg y básicamente es una red en la cual premia la fotografía. O sea, sobre todo hay que tener muy en cuenta que en Instagram hay que ser, hay que tener una estética muy orientada al producto o al servicio que nosotros hagamos. Dicho esto, tampoco hay que tener un dolor de cabeza enorme en el sentido de querer conseguir seguidores. Lo que hay que conseguir son seguidores de nuestro o de vuestro público objetivo, ni más ni menos, porque tener 100.000 seguidores pero no tener ni uno de nuestro público objetivo es nada. Mejor tener 100 de nuestro público objetivo que 100.000 de gente que no es nuestro público objetivo. Es una herramienta en la cual nos permite publicitar sobre todo a un perfil muy claro de gente sobre todo joven. Teóricamente abarca hasta 40 pero evidentemente hay gente de todo tipo. Es una red muy juvenil, es una red muy joven y tiene unos pros y unos contras. La fotografía es la reina. ¿Eso qué significa? Que el contenido que hagáis, lo importante es que sea visualmente muy atractivo. Otro de los puntos fuertes de Instagram es la mensajería directa. Muchos jóvenes usan Instagram como una aplicación de mensajería directa. De hecho, tienen perfiles privados y no públicos y entre ellos mencionándose y etiquetándose consiguen comunicarse como si fuera incluso un WhatsApp. Las ventajas que tiene Instagram y desventajas. Las ventajas, entre otras cosas, Facebook no ha permitido, Zuckerberg no ha permitido que Instagram se prostituya a terceros por lo que no se puede programar, hay menos bots y también hay una cosa importante, no se puede compartir, aunque hay herramientas para compartir que se pueden utilizar. La mensajería directa es pues uno de los puntos fuertes de esta red social de jóvenes. La fotografía es otro punto fuerte. En cierto modo, en algún momento, Snapchat se adelantó a Zuckerberg con el tema de los stories, o sea, historias que en 24 horas desaparecían. Como sabéis, o si no os cuento, estuvo a punto de comprar Snapchat, pero al final, creo que alrededor de 3.000 millones de dólares, al final los de Snapchat no lo vendieron. Zuckerberg lo que hizo fue copiar el modelo de stories e implantarlo en la parte superior de la red social y ahí uno puede colgar un vídeo, puede colgar una foto, puede colgar un texto e incluso tunearlo con choraditas, con textos, con emojis y dejarlo 24 horas en el story. Otro de los puntos a tener en cuenta en Instagram son los seguidores. ¿Cómo conseguir seguidores? Bueno, hay de todo. Hay gente que simplemente sigue a todo el mundo para que le sigan a uno. Hay miles de maneras de hacer seguidores. Lo cierto es que si tú das un contenido importante y bueno, al final se trata de eso, pues tendrás seguidores. Pero ¿para qué quieres seguidores? Si lo que al final, como dijo Barnum en 1858, si no hay promoción, no sale nada. O sea, sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. Por eso quiero decir que en vez de ir orgánicamente, lo más fácil es hacer una campaña a través de la plataforma de Facebook, que es la plataforma mediante la cual vais a hacer campañas en Instagram, dirigiros a vuestro público objetivo y dar, comunicar lo que queráis hacer a ese público objetivo. Porque es una matada tener que conseguir seguidores. Otra cosa quiero decir es que muchos influencers de los que hay por ahí, pero un montón, compran los seguidores. Es muy fácil. Pon compra de seguidores y tendrás seguidores de YouTube, tendrás seguidores de Facebook, tendrás seguidores de Instagram. O sea que hay mucho fake. Sí, mucho fake que tiene 50.000 seguidores, de los cuales habrá 1.000 reales. Esto es lo que hay. Entonces los seguidores, para mí, igual que en Facebook, es un poquito un pelín de humo. Vamos a dejarlo así para ser políticamente correctos. Más que hay que saber sobre Instagram. Bueno, teóricamente una manera de coger seguidores o captar seguidores es el mención por mención. Yo te menciono a ti, te etiqueto y tú me mencionas a mí. Y así todos contentos. De hecho, incluso hay grupos de engagement. O sea, un montón de Instagramers que lo que hacen es tener un grupo a WhatsApp y cuando ellos afirman, acabo de publicar algo, todos ponen me gusta y todos ponen comentar y todos ponen no compartir, pero sí ponen me gusta y comentar. ¿Por qué? Por el algoritmo. Instagram no enseña todo lo que publicas. Instagram enseña lo que gusta. Y para determinar si gusta algo, se basa en me gustas y en comentarios. O sea, que si tú publicas algo y de repente 50, 10, 1.000 personas ponen me gusta, Instagram lo enseñará a todo el mundo. Y a la par, a la contra, si tú enseñas algo, publicas algo y ni el tato pone me gusta, pues eso no lo va a ver pues eso. Nadie. Es más, lo publicará, pero a muy pocos seguidores y a muy poca gente. Tenedlo en cuenta. Importante, las etiquetas. El hecho de etiquetar significa que fuerzas, igual que Facebook, igual que LinkedIn, igual que todas las redes sociales, fuerzas a que a esa persona o institución etiquetada se dé por notificada y eso te implica una visita a esa foto y al final a tu perfil. Hay que decir que el etiquetaje puede ser incluso considerado como un poco de spam, por lo que no aconsejamos que etiquetes si el contenido es relevante, pero no por sistema, puesto que la gente puede cansarse de decir que eres un spammer. Otro de los puntos que puedes conseguir en cuanto a hashtags, no en cuanto a etiquetas, es RiteTag. RiteTag. Hablamos de RiteTag porque es la herramienta mediante la cual vas a saber cuáles son los hashtags que más funcionan. Para eso hay muchas herramientas. Yo he elegido RiteTag, pero podría haber elegido otra. Lo cierto es que RiteTag te permite en un formato freemium y luego uno de pago saber cuáles son los hashtags de tu sector que más tienen más visibilidad. Los hashtags que se pintan como esta herramienta, el numérico, lo que hacen es simplemente categorizar. Si tú pones un hashtag marketing, puedes ir a marketing y ver todas las fotos que tienen ese hashtag. Por lo que si tú pones un hashtag un montón en tu foto, posiblemente tengas visión de la gente que ha metido el hashtag para buscar fotos de ese tipo y llega a tu fotografía. Los hashtags hay de todo, pero la gente aconseja poner entre 1 y 20. Yo aconsejo más bien 20. Si pones más de la cuenta, simplemente Instagram no te dejará. 20 es una buena cantidad. 15 sería lo justo y lo necesario. Importante, pon los hashtags a los cuales tú quieras referirte en esa foto. O sea, pon hashtags que vayan a atraer a tu cliente objetivo. Nunca a todo el mundo. ¿Para qué quieres seguidores si son tus amigos o tus...? Estamos hablando de marketing, ¿verdad? Tus seguidores tienen que ser los de valor, los que tienen el perfil de tu buyer persona, de tu comprador, de tu cliente. Puesto que es así, podemos mirar en la herramienta que te he dicho o desde el propio Instagram cuáles son los hashtags más visualizados. Y evidentemente, si marketing tiene un millón de seguidores o, quiero decir, de búsquedas y marketing digital tiene 100.000, pues mejor poner marketing a solas, a secas. De esa manera, la política de hashtags nos permitirá más visibilidad y, al fin y al cabo, más seguidores, que son las dos cosas que podemos llegar a buscar. Otro punto importante en Instagram es el directo. El directo, igual que a Facebook, igual que LinkedIn en Estados Unidos, todavía en España no ha llegado o en países latinoamericanos, el directo es importantísimo, puesto que cuando tú haces un directo en el Stories, avisa a todos tus seguidores de que estás haciendo ese directo igual que en Facebook. Y a Facebook, al grupo de Zuckerberg, por decirlo de alguna manera, con tal de hacer la puñeta y hacer el peso, el contrapeso a YouTube, le interesa mucho promocionar lo que es el vídeo en directo. Todo dependerá del contenido. Si vas a hacer tonterías, pues vas a tener un perfil de tonto y si vas a hacer cosas serias o contenido relevante, contar historias o explicar cómo arreglar un motor, pues vas a tener, o cuando venga un huracán y ver la foto o el vídeo en directo, pues vas a tener seguidores. Depende del contenido que tú pongas. No depende de otra cosa. Pero la posibilidad existe y es muy aconsejable y muy buena. Otro punto a tener en cuenta en Instagram, en marketing, es la herramienta de empresas. Hay que ligarla desde configuración con una página web, perdón, con una página de Facebook. La gran diferencia, entre otras cosas, es que puedes promocionar y además puedes tener datos de análisis, de visualización de esas fotografías. Os invito a que si tenéis una empresa no vayáis con un perfil personal. Instagram acaba de dar un gran paso a lo que es e-commerce. Hasta ahora, cuando tú querías hacer una campaña, la hacías y punto pelota. El único link que pueden tocar es el de la bio, el que está arriba. En este caso, si tú hacías una campaña de publicidad, enviabas a la gente al hacer clic afuera de Instagram a tu página web donde tú tenías ese producto o ese contenido. A través del e-commerce que acaba de montar Instagram, es posible que ya directamente, sin salir de Instagram, tú puedas tener un captador de leads o un captador o vender directamente tu producto, tu servicio dentro de Instagram. Así, Instagram se está empezando a perfilar como un e-commerce facilón para llegar al público en general. Eso sí, tendrás que segmentar para hacer la campaña bien segmentado. Instagram no permite programar a diferencia de LinkedIn, Facebook o Twitter. Y de hecho, ese es, para mí, la gran diferenciación. Twitter está lleno de bots. Casi todo está automatizado. Apenas hay humanos y hay demasiada basura. Instagram, con el hecho de que no permita programar, o sea, que necesitas una acción humana para sacar algo, ayuda en cierto modo a que la frescura sea más eficaz. Ahora bien, hay herramientas como Buffer o Hotsuite que lo que te hacen es preprogramar y avisarte. Y cuando te avisan, tú, el humano, hace clic y lo cuelga en Instagram. Es una opción. Otra de las opciones es compartir. Para compartir, que Instagram no lo permite, hay herramientas en el móvil, porque no lo he dicho antes, Instagram es una herramienta full móvil, only móvil, móvil only. No sirve para un ordenador ni un portátil, a diferencia de Facebook o de LinkedIn e incluso de Twitter. Instagram es totalmente móvil. Para compartir, hay herramientas como Regran, R-E-G-R-A-N-N, que te permite compartir la foto de un tercero y añadir, evidentemente, el etiquetado de ese tercero. Hay bastantes herramientas. Os dejo que miréis en vuestro Google Play, en la tienda de Google o en la tienda de iOS, de iPhone. En cierto modo, y ya tengo que deciros y resaltar que en Instagram funciona, igual que dijo Barnum, si hacemos una publicidad segmentada con un contenido atrayente para nuestro cliente final. Estar por estar es tontería. Si tenemos una estrategia bien hecha de quién es nuestro cliente y lo que vamos a ofrecerle, eso ya es más serio. Quiero decir que si algún community se pone muy contento porque ha conseguido 50 likes y esos likes son de amigos y gente que nunca os va a comprar, pues eso no es un objetivo cumplido. El objetivo será cumplido cuando lleguéis a vuestro segmento de cliente potencial y consigáis alcance de ese segmento y consigáis clics de ese segmento. Todo lo demás es humo, postureo, tal cual. Por lo cual, os aconsejo que de la misma manera que Facebook, si pagas, eres feliz, en Instagram, si promocionas, llegas a tu público objetivo. Todo lo demás es un trabajo enorme para llegar a los amigos del community que te está llevando a la cuenta. Ni más ni menos. El otro punto en Instagram es importante. Si nos ponemos a vender algo como arte, como ropa, como joyas, crear continuamente valor, crear continuamente contenido. Yo he oído gente que hace un post cada hora o cada media hora durante todo el día, las 24 horas del día. Y hay gente que te dice que pongas 5. Poner lo que más os salga de las narices siempre y cuando tenga engagement. Guste. Pongan me gusta. Hagan comentarios. Lo veréis enseguida. Y eso aumentará además vuestro índice de seguidores. Crear contenido de valor frecuentemente. Esto es, en parte, el éxito de Instagram. Buena imagen, promocionar, buscar al público objetivo y hacer contenido relevante y frecuente. Espero que este pequeño resumen de lo que es Instagram os sea de valor para vuestro marketing en esta red social que, de momento, sigue creciendo de manera imparable y pasando por encima de Snapchat y Twitter. Por mi parte, eso ha sido todo. Un saludo de Juanjo Amengual. Os podéis conectar en plandeenfoque.es, al canal de YouTube o seguirme en Instagram en arroba juanjoamengual. Nos vemos con unas buenas fotos, por supuesto. Espero que haya servido y que te sirva de base para tu estrategia en Instagram. Hasta otra. Chao. Chao.